Música Tal vez fuera mejor que no volviera Quizás fuera mejor que me olvidara Tal vez empezar a adormentarnos Y vernos arrojando sin principio ni final Nos hemos hecho tanto tanto daño Que amor que entre nosotros sea orgullo Jamás de suscitar el desengaño Y el húmedo bienvenido seguiré con siempre igual Cariño, hoy nuestro es un partido Que te lleva en el alma hasta la muerte Y el regreso de suerte Necesita de tu suerte Y tú no me necesitas mucho más Por eso, una luna de este final Y el paso del dolor ha de encontrarnos De rodillas de la vida Frente a frente y nada más Cariño, hoy nuestro es un castigo Lo que te lleva en el alma hasta la muerte Suerte necesita de tu suerte Y tú no me necesitas mucho más Y el paso del dolor ha de encontrarnos De rodillas de la vida Frente a frente y nada más Y el paso del dolor ha de encontrarnos De rodillas de la vida Frente a frente y nada más